La carne que le he comprado a Don Pedro sí me genera confianza. ¡Claro! ¡Viene de frigoríficos autorizados! Las carnes siempre están refrigeradas. Utiliza implementos adecuados. Aquí, elijo y recibo la carne que quiero. ¡Y no cuesta más! No arriesgo la salud de mi familia. Comprar carnes en expendio legal no le cuesta más. Ayúdenos a evitar el comercio ilegal de carne.